Subordinadas adjetivas O de relativo, también se llaman El chico que lleva El jersey rojo Me gusta Ay, pillina Vuelvo a repetir, no es que haya una oración hasta aquí porque entonces ¿Dónde termina? Es una sola oración que dentro tiene otra oración subordinada que cumple cierta función dentro de la principal no es que haya una y otra separada es una subordinada que hace una función dentro de la principal Entonces ¿Cuál es el verbo? Gusta Me es el indirecto ¿O es el directo? Si la paso a pasiva sería No, es el indirecto Esto sería sintagma verbal predicado verbal Y el resto que es todo esto sería el sujeto Y ahora analizamos el sujeto Tiene un determinante un nombre y una subordinada adjetiva ¿Cómo sé que es adjetiva? Porque el que se puede sustituir por el cual la cual los cuales o las cuales Y aquí a diferencia de las sustantivas el que sí tiene una función En las sustantivas es un nexo une nada más Pero aquí el que sí tiene una función ¿Qué función? Pues a mí me gusta escribir esta oración sustituyendo el que por su antecedente El antecedente es a lo que se refiere El chico El chico lleva un jersey rojo Esto es el verbo El chico El chico El chico es el sujeto Y un jersey rojo es el complemento directo Entonces en esta tengo que analizarla completamente Poner que esto es un sintagma breval predicado breval Lleva es el verbo El jersey rojo es un sintagma nominal que hace función de complemento directo Y el que ¿Qué es? Si aquí hace función de sujeto el que hace función de sujeto dentro de la subordinada Esto es un pronombre de relativo que hace función de sujeto Y su antecedente es el chico El antecedente siempre suele ser la palabra que va adelante Segunda No siempre el que va a ser sujeto Ni va a ser que Puede ser un montón de palabras Y vamos a ver qué función tiene A ver Una que tenga función de complemento directo A ti te van a poner en el examen que analices completamente una hora fin Tienes que decirlo todo 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 El coche que me compré era muy caro Vuelvo a repetir que la subordinada hace una función Todo entero es una oración Y esto tiene una función dentro de la oración principal El coche que me compré era muy caro Esto es el sujeto Era muy caro Sintasma verbal predicado nominal ¿Por qué? Porque lleva el verbo ser, estar o parecer el sentido copulativo o atributivo Esto es el verbo y muy caro es un sintasma adjetival porque el núcleo es muy es un adverbio y caro es un adjetivo ¿Qué función tiene muy caro? ¿Qué piensas? Tienes que coger la lista de funciones que pueden tener Sujeto Atributo Complemento directo Complemento indirecto Complemento circunstancial Complemento de régimen Complemento predicativo Complemento del nombre Complemento agente ¿Qué es de todas estas cosas? Tienes que ir mirando una por una hasta que lo identifiques Lo que no puedes hacer es quedarte mirando Tienes que hacer algo Hay un método ¿Cuál es el método? Mirar esto Por ejemplo Si a ti se te ocurre otro mejor lo usas Esto es un atributo Y yo para reconocer qué función hace el relativo porque lo puedo sustituir por el cual el coche el cual me compré lo que hago es escribir la oración subordinada completa Yo me compré un coche Entonces yo es el sujeto omitido me es el complemento indirecto y un coche ¿Qué sería? No, el sujeto es yo No es sujeto no es atributo es complemento directo Entonces esta es un sintatma perdón pronombre de relativo y hace función de complemento directo de la subordinada Yo sería el sujeto omitido todo esto es el sintatma verbal me es un pronombre hace función de complemento indirecto y compré es el verbo ¿Ves la relación que hay entre esto y esto y esto? Esto aquí hace función de complemento directo ¿Vale? Pero en la oración principal hace función de conector entre la oración principal y la subordinada y esto es el antecedente Pero no siempre tiene que llevar el que hay un pronombre de relativo muy interesante que es el cuyo cuya cuyos cuyas Esa es la mujer cuyo hijo ha sacado un 10 principal toda subordinada cuyo hijo ha sacado un 10 El verbo es ¿Es? ¿Cuál es el sujeto? No Esa Y todo esto es el sintagma verbal predicado nominal porque es el verbo ser estar o parecer La mujer cuyo hijo ha sacado un 10 es un sintagma nominal que hace función de atributo Y no he dicho en las dos que he hecho que la proposición subordinada adjetiva siempre hace función de complemento del nombre o adyacente Porque siempre dice algo sobre el nombre que tiene delante En este caso especifica que mujeres de todas las que hay Esa es la mujer cuyo hijo ha sacado un 10 No es la mujer que tiene el pelo rubio No es la mujer que lleva un jersey verde Es la mujer cuyo hijo ha sacado un 10 Ahora ¿Qué oración correspondería a esta si la quisiera poner sola? Sería El hijo de esa mujer ha sacado un 10 Esto sería el sujeto Verbo Complemento directo ¿Qué función tiene de esa mujer en este sintagma nominal? ¿Cómo? No Los complementos de régimen complementan a un verbo no un nombre Si va al lado de un nombre es un complemento del nombre Los complementos del nombre pueden ser adjetivos Por ejemplo Vamos a ponerlo aquí El niño rubio Es un adjetivo que indica algo sobre el niño Puede ser un sintagma preposicional como aquí La chica del pelo rojo Fíjate que tiene la misma función pero empieza con D Podría haber dicho pelirroja O como aquí puede ser también una proposición subordinada adjetiva El chico que tiene el pelo amarillo Son formas de decir lo mismo y esto es un complemento de este nombre ¿Vale? Entonces esto es un complemento de este nombre ¿Qué función tiene cuyo? Es un pronombre relativo que hace función de complemento del nombre Es decir la palabra a la que se refiere es el complemento del nombre de esta adjetiva El hijo de esa mujer o de la mujer Esto sería el sujeto cuyo se refiere el hijo de la mujer ha sacado un 10 sintasma verbal complemento directo Preguntas Creerás que ya está ¿No? Pues no Hay más Tienen cosas en común y cosas que las distinguen No son iguales Para nada ¿En qué son iguales? ¿No? No, pero si ya sabes que es un adjetivo y otro es un adjetivo y eso es un adjetivo ¿No? Sí Se supone que sí Vamos al sitio donde se ven fantasmas Vamos al sitio donde se ven fantasmas Vamos ¿Por qué sé que es relativa? Porque esto sería igual que decir vamos al sitio en el cual se ven fantasmas O sea que no solo los relativos pueden ser complementos del nombre Aquí es complemento del nombre y es algo más Vamos Nosotros sería el sujeto omitido Donde se ven fantasmas es una proposición subordinada adjetiva y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver la función que tiene Vamos ¿Dónde vamos? Allí Complemento circunstancial de lugar Sintagma preposicional Está formado por una preposición y un sintagma nominal un determinante un nombre y esto que sería complemento de este nombre Ahora ¿Qué función tiene el donde? Se ven fantasmas en ese sitio El donde sustituye a en ese sitio y en ese sitio en esta oración ¿Qué función es? ¿Qué función tiene? Sí No Eso es lo que es Distinguen lo que es de la función que hace Lo que es son los sintagmas Nominal Verbal No Nominal Verbal Preposicional Adjetival Adverbial Esto es lo que es y lo que hace es sujeto complemento directo indirecto circunstancial etcétera ¿Cómo? Complemento circunstancial de lugar Entonces como esto se refiere al lugar en ese sitio y al sitio en el cual esto es pronombre de relativo complemento circunstancial del lugar de esta oración Esto sería el verbo y esto sería el complemento directo Se ven fantasmas en ese sitio Esto sería el complemento circunstancial del lugar que se refiere a este nombre y en la oración subordinada hace función de complemento circunstancial del lugar y en la oración